Me dicen los de MRV, te llega un paquetito de 10 a 2, de 10 a 2. A las 8 y media me ha llegado, hijos de puta, os mato. Buenas dios, tío, qué frío, mierda, no. Nada, que estaba exagerando, que no hace tanto frío, eh, que no... Uy, uh, podría saltarle un ojo a alguien. Me acaba de llegar el nuevo libro de Terapa. Bueno, poemario, poemario, que no lo quiero decir mal. Me he traído un ojo a alguien así. Mira. Muy bonita la portada. Mucha gracia. Creo que ha llegado el momento de que me digáis algo. Ha entrado una abeja, no una vez ni dos en mi casa. Tres. Así que, por favor, contestadme a esta pregunta. ¡Tengo cara de capullo! Soy la única que cuando come muy sano, automáticamente después le apetece comerse un croissant de chocolate del tamaño de la cabeza de luz. ¿Eh? Así de grande, así. A ver, no os confundáis. Que yo me esté haciendo unas tostadas para juntarla con leche condensada no quiere decir que yo sea una gorda. A ver, que no se escuchaba el Instagram Story. Que os preguntaba a los vegetarianos y veganos que tomáis multivitamínicos de estos si es normal que parezca que vais encocados todo el día. Porque yo llevo dos días que me subo por la pared. De niño. Después de la plaga de los saltamontes llegan... Las luas. Quería dedicar este Instagram Story a Gakian y declararle así mi amor eterno, incondicional y maravilloso y sexo salvaje y todo. Hemos terminado de grabar la final de Super 2. Y aquí abajo os voy a dejar el nuevo capítulo de Insert Coin que es algo de Wonder Woman con Jakes, el chico de... de los huevos olímpicos. Los demás celebran su final. Nosotras... Nuestra no final. Exacto. No sabía lo que vas a decir y he dicho que lo diga ella. ¡Pum! Quita, que tú de finalista, tú fuera. Pegado, pegado. Dame visitas. Estoy muy cansada. No sé por qué estoy yendo a ningún lado. Ahí tenemos a gente. Ahí tenemos más gente. Yo quiero irme a mi casa. Me quiero irme a mi casa a dormir por favor.